muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos una vez manjeta 5 online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros una sesión privada de amigos en la que de momento estoy totalmente solo pero llegará en breve doblete y empezará a unirse la gente en esta sesión dentro de 5 minutos abro privacidad y empezarán a unirse automáticamente ellos a la sesión el juego consiste es una gincana esta doblete es una gincana vale en el que yo he colocado 10 objetos ocultos por el mapa y con una serie de pistas pues la gente tiene que encontrarlos entonces os voy a enseñar los objetos donde están escondidos y como la gente después ya en el juego como van encontrándolos no se vale estamos ya aquí en el primer objeto escondido es este cadáver que hay ahí es el cadáver de un cura ahí envuelto en plástico está en esta iglesia que está aquí así que chavales este el primer objeto que tienen que encontrar vamos a por el segundo aquí chavales este el segundo objeto que tienen que encontrar es ese ataúd que está ahí encima del elevador que está en el estudio y chavales vamos a por el tercero el tercer objeto chavales es este busto que hay aquí en la en uno de los carriles de la montaña rusa de la feria vamos a por el cuarto objeto y chavales el cuarto objeto el cuarto objeto es este ídolo de oro que hay aquí es el que tienen que encontrar vamos a por el quinto por cierto está cerca del aeropuerto de Trevor este chavales es el quinto objeto es un ovni ahí hundido en el lago este famoso del mapa el sexto objeto chavales es el sexto objeto chavales es el sexto objeto chavales es una tabla de planchar que he puesto ahí en el fondo del puticlub aquí en el fondo ya daremos la pista y ya lo veréis todo esto chavales vamos a por el séptimo objeto chavales el séptimo objeto es esto que está en el Mace Van Arena el muñeco de nil vamos a por el octavo el octavo objeto chavales está aquí en el Pacific Standard y es esta caja fuerte que está ahí verde vamos a por el noveno el noveno objeto chavales es este tractor negro que está aquí en la playa vamos a por el décimo y último y el décimo objeto chavales es esta silla de ruedas que está aquí en el hospital donde hay helicóptero así que chavales vamos al juego bueno chavales pues ya estamos en la sesión estamos los 16 hay gente que se ha quedado fuera yo lo siento mucho por ellos estos los que estamos aquí son los más rápidos en entrar en la sesión que es como tiene que ser chavales preparados para la gincana son 10 objetos vale daré la pista del primero el primero el primero es un asesinato que ha habido en una iglesia una iglesia famosa aquí en el mapa han matado al cura lo han envuelto en plástico y lo han colgado de alguna de las paredes del del sitio donde trabajan los curas hace falta helicóptero vale esos avisos que hace falta helicóptero vale lo han matado vale y está envuelto en plástico tenéis que llegar justo a la ubicación del cura justo a la ubicación del cura si veo por el mapa que no llegáis o no lo encontráis pues ya voy dando pista mira una pista por ejemplo tifón y sakura están cerca más o menos y ancho y fedex han han pasado de largo es que hay alguien que se ha quedado en el en el aeropuerto no sé si se ha enterado o se ha dejado mandado el mando no voy a decir la pista habla de quien está más cerca porque si no se lo van a quitar que se está acercando pero hay uno que está bastante cerca hay uno que está bastante cerca un cadáver que está envuelto en plástico en algún sitio de donde tú estás a la mierda pero dentro no dentro no hombre afuera no claro pero dentro no se puede entrar no bueno pero que eso es la foto lo he puesto yo todos los objetos los he puesto yo todos los objetos los he puesto yo vale 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 o sea no pertenece a la realidad sabes no no ya 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 que tú das pistas de la zona pero no de lo de eso es eso es este es justo el fuerte vale pero tienes que llegar al sitio o sea no ha llegado sabes yo me estoy despeñando por aquí he llegado pero me tengo que bajar porque estaba yendo yo ahí va exactamente ni más ni menos tienes que bajar y llegar hasta el sitio y tocarlo y decir vale estoy aquí vale 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 muy bien chavales tifón ha llegado es el primero que ha encontrado el cadáver está aquí en la iglesia donde está tifón enhorabuera tifón eres el primer ganador de la primera ronda y con esto vamos a pasar a la segunda me voy a apuntar el nombre el objeto este tenéis que buscar un ataúd en el estudio de grabación de cine ahora no veo el estudio por ningún lado hay que tener exactamente ahí está la cosa hay que saber dónde está claro hay algunos que ya están llegando pero no voy a decir el nombre porque si no van a venir todos tenéis que saber dónde está online se ha estrellado se ha estrellado uno con el helicóptero aquí tenéis que buscar por los callejones es un féretro verdad si un ataúd en lo que es donde están muertos vale lo ha encontrado pitufo vale pitufo chavales es el segundo ganador si que lo ha encontrado ya lo ha encontrado está de pie encima del ataúd que está en un elevador que está en la plaza del que rápido ha sido este tenéis que encontrar un busto sabe lo que es un busto un busto es una estatua que está corta digamos por los hombros es los hombros y cabeza con un con un cuadrado debajo una especie de solamente en la parte de arriba del cuerpo vale tenéis que buscar un busto en la feria espera no digas dónde no digas dónde no digas dónde ya lo he dicho este va escribiendo del mensaje del chaval bueno tú pones que tenéis que buscar un busto en la feria y ya está este está un poquito más difícil y yo de encontrar si este es más difícil ya tifón como aterriza que bestiajo es mira 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 va a flotar como siga así va a flotar llega la gente pitando con el coche y aquí chavales como se ven la gente buscando el tifón está totalmente parado ahí al actor ahí corriendo de un lado para otro buscando el busto es como de piedra vale la cabeza es gris con los hombros en gris no voy a decir más nada está por aquí en helicóptero no veo el nombre se va a estrellar y va a flotar un va a otro lado la palmo ha muerto vamos chavales aquí estaremos un rato si vemos que por lo que sea no lo encontráis pues daremos una pista pero vamos una pista es que al busto le gustan las emociones fuertes chavales esta super fácil jajajaja la han pillado la primera tío mira mira a ver quien llega primero venga claro pero todavía no lo han encontrado están bien encaminados porque la pista fíjate eh pero no lo han encontrado todavía las emociones fuertes chavales esta super fácil jajajaja corre corre que va a llegar primero jajajaja vale al actor chavales es el tercero ganador ahi esta el busto muy bien enhorabuena al actor ha llegado primero vale ahora vais a tener que tener ahora vais a tener que tener una buena noción del mapa porque chavales el cuarto objeto pertenece a las minas del rey salomón no se si habéis visto la pelicula y eso es un idolo de oro que se ha quedado justo en la puerta de las minas del rey salomón tenéis que tener en cuenta que quizá penséis que solo hay uno una ubicación pero quizá haya dos eh pero vamos de momento mira está llegando a una mina por aquí tres personas a ver si quieren chechelo está cerca de una mina pero claro lo acabo de decir bien está cerca de una mina no está cerca de la mina es posible que haya más de una no dentro no chechelo no dentro no está fuera si dispara te va a venir la policía no esa puerta no se puede abrir chechelo y además ha dicho que dentro no está que tiene que estar por fuera justo en la misma puerta tiene que estar y se ve perfectamente eh porque es un idolo de oro está totalmente dorado y se ve así que ya digo chavales que quizá no sea esa mina eh y sea otra eh no sabía que haya más de una aquí no sabía que haya más de una aquí vamos vamos Liko Liko va bien va muy bien yo estoy en el sitio y ya estoy viendo a Liko o sea está bastante cerca Alastor creo que va mejor encaminado ¿no? porque Liko se está pasando de largo los dos van bastante bien pero bueno ya se ha pasado Alastor si sigue recto va de puta madre y Pistupo está llegando eh está llegando Pistupo está llegando está llegando está llegando Liko está llegando ¡ay! el Alastor está aquí va a ser una lucha a ver quién llega primero al ídolo venga venga a ver quién llega primero Alastor bien bien que bueno Alastor ha ganado dos seguidos chavales bueno chavales pues ya vamos por la mitad aunque ya voy a grabar un montonazo de minutos todo está terrorífico pero vamos esto lo vamos a cortar el quinto es que un ovni ha chocado con unos cables y ha caído al agua de un embalse o de un lago o algo así y se ve parte del ovni ¿vale? vamos chavales hay alguien que está bastante cerca bastante cerca bastante cerca y ya sabes que tiene que llegar uy 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 como ha pasado por nadie lo ha visto tío es increíble tío es increíble uy 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 mira 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 como lo estoy viendo mira como lo estoy viendo tío ha pasado por el lado tío hay uno que ha pasado cerca cerca si soy yo no lo veo y sinceramente no sé no sé cómo lo ha visto seguro que son rocas para la chica para la chica para la chica hay que ir a la chica de la chica para caer no quiere nadando chiquón eso si al agua hay que no se ha muerto se ha estriado uno muerto no disparen misiles chechelo que viene la policía y la liamos hay que llegar hasta el ovni y ponerse encima de pie mira chechelo lo ha visto pero todavía no ahora si ahora si no ahora si venga chavales si todavía no ha salido del helicóptero tiene salir del helicóptero chavales es el ganador de la quinta prueba del ovni chavales chavales para hacer esta prueba en la pista hizo el doblete le costó mucho trabajo encontrarlo cuando hicimos la prueba de ensayo y nos hartamos de reír es la pista es es un objeto que sobra que no pega ni con cola no pega en el sitio de esta que es el puticlub tenéis que ir al puticlub y encontrar un objeto que no pega han llegado chavales antes que yo al puticlub y yo voy volando y yo hasta yo voy volando ahora está dando vueltas por aquí también está el hico no lo ven todavía hay un ladrón aquí el ladrón dando vueltas redomías está en el mismo sitio no por lo que veo si 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 vale chavales el hico lo ha encontrado vale que es el hico que es vale es una tabla una tabla de plancha que he puesto pero ahí en el fondo vale chavales ahora vamos al séptimo objeto que se trata este no tiene historia ninguna es simplemente una cosa que me dio proponer ahí tenéis que buscar un muñeco de nieve un muñeco de nieve en el maize band arena un muñeco de nieve hazme un muñeco de nieve uno ha pasado de largo tío que no sé cómo no lo ha visto claro porque en realidad está bien escondido vale vale al actor lo ha encontrado es quien ha pasado de largo antes y lo ha encontrado ya había pasado de largo va muy bien al actor enhorabuena otro más para el actor ya lleva tres bueno chavales con esto ya vamos a pasar al octavo objeto bueno chavales ya estamos en el octavo objeto este también es un poquito más difícil también doblete se hartó de la vuelta que tuve que darle una pista y todo porque no lo encontraba tenéis que encontrar una caja fuerte que está que está en el pacific estándar una caja fuerte que he puesto yo ahí que no debería estar ahí claro porque la he puesto yo que chavales al pacific estándar al banco el pacific estándar y tenéis que buscar una caja fuerte que sobra ya hay un jugador que está entrando en el pacific estándar ya tío si lico ya está dentro del pacific estándar la madre que lo parió ya lo ha encontrado ya lo ha encontrado lico tío yo que rápido un minuto y medio tío lo ha encontrado lico lo ha encontrado se lleva lico el premio digamos por encontrar el octavo objeto bueno chavales pues vamos al noveno ya estamos a punto de terminar el noveno no es no es muy difícil pero bueno el décimo si estabas complicado el noveno chavales es un tractor viejo que está hecho de chapa que lo hemos puesto escondidito en la playa en la playa vale así que a buscar un tractor viejo por la playa a ver quién es el primero que lo encuentre se tiene que subir y pitar a ver quién lo encuentra un tractor viejo está hecho de chapa entero las ruedas son de chapa todo de chapa a ver quién lo encuentra primero por supuesto no mataron entre vosotros hay que subir y pitar a ver si gana alguien de los que no han ganado me interesaría que hubiese otros ganadores también no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer me lo puedo creer la han encontrado ya el actor no la has sentido es caído directo es como si supiera donde está no por nada enhorabuena el actor enhorabuena te has llevado Otro, otro Otra ronda Lleva cuatro, tío Lleva cuatro, ¿dónde está Alastor? Lleva cuatro ya, eh Bueno, chavales, pues este es el último Ya, con esto ya vamos a dar por finalizada la sesión Este es Tenéis que buscar una silla de ruedas Que un paciente Del hospital Se ha suicidado y ha dejado la silla En el lugar Es un poco distinto, doblete, no está en el mismo sitio Ya te explico Vale, es una persona que está en silla de ruedas Se ha suicidado, dejando la silla de ruedas En el lugar del suicidio Y el hospital se llama Hospital Central Los Santos Y tenéis que buscar la silla de ruedas, por supuesto, ya sabéis Que si se ha suicidado, tiene que ser en un sitio Suicidable No vale la puerta del hospital Ahí no se puede suicidar Ahí va bien Bien, 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 hay uno que va muy bien encaminado Está cogiendo Lo que hay que coger En marcha Ahora que se encuentre la silla Ahora que busca la silla De suicida Y estar justo al lado A ver chavales Hay uno que está ya a punto de ganar La última ronda Que no lo ve, no lo ve, no lo ve No lo veo, no lo veo Está gracioso porque lo estoy viendo dando vueltas A doblete, lo estás viendo Lo veo, lo veo Como está dando vueltas por ahí Y ha pasado por al lado casi casi no lo ha visto Casi que se lo ha visto Eh, ¿dónde vas? Que te vas a suicidar Que te ha suicidado a ser paciente, tú no, hombre Ay, 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 ay Fedez Fedez, chavales He ganado a un tifón por poquito Al final se lo ha llamado Fedez Fedez Ah, enhorabuena Fedez Fedez El pobre de tifón Que está muy Muy cerca Y ha dado vueltas Y no lo ha encontrado Así que chavales Entre unos que No sé por qué Ya han matado a tifón Pero bueno Entre unos que ha dado vueltas por un sitio Me he matado Ah, aquí pone que te ha matado ya Me he tirado No me quito lo invisible Chavales Esto es todo Hay jugadores que se han Se han unido un poco más tarde Otros que se han caído Otros que simplemente se han ido Al final hemos acabado 14 Ha acordado chavales Todas las actividades que hacemos Sobre todo de Playstation 3 Las publicamos en mi Facebook Que está en la descripción del vídeo En el Facebook De doblete 51 Que siempre Quien me ayuda El Kukuruku Ya sabéis chavales Estamos con vosotros En el Facebook Ya con esto nos despedimos Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Kukurukus Adiós ¡Adiós! Adiós 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 Gracias.